Y hay una canción que compuse contra la corrupción y en esa canción le hablo a un personaje que es el personaje que representa la corrupción entonces yo le puse un nombre y un apellido y se me ocurrió, así, ¿qué nombre le pongo? y se me apareció Calavera Reggaetón entonces fue el nombre y el apellido no es nada contra el género pero bueno, quedó bonito y todo es lo de género entonces ahora ustedes me van a ayudar a cantar en el coro lo único que tienen que decir ustedes es y en las noches negras sin estrellas eres el Calavera Reggaetón y por las noches borrando las huellas eres el Calavera Reggaetón y si te miras muy bien al espejo eres el Calavera Reggaetón eres el amo, el señor y el conejo eres el Calavera Reggaetón no creas que tú serás siempre impune no, adicto al poder pero hay quien te sabe ver no creas que yo soy un afiliado más sin deseo ni voz para que desientas ya en las noches negras sin estrellas eres el Calavera Reggaetón y por las noches borrando las huellas va y si te miras muy bien al espejo eres el Calavera Reggaetón eres el amo, el señor y el conejo no creas que aquí nos comemos la perdiz si un escándalo te ha cubierto la nariz no creas que yo que tú lo tienes seguro no si tu socio fiel se ha llevado ya el pastel y en las noches negras sin estrellas eres el Calavera Reggaetón y por las noches borrando las huellas eres el Calavera Reggaetón y si te miras muy bien al espejo eres el Calavera Reggaetón eres el amo, el señor y el conejo eres el Calavera Reggaetón ahora los que no escuchan a ustedes va y en las noches negras sin estrellas ¡é! ¡Eres el Calavera Reggaetón! y por las noches negras sin estrellas ¡Eres el Calavera Reggaetón! ¡Cántenselo al corrupto! y de tu hiela al espejo ¡Eres el Calavera Reggaetón! Eres el amo, el señor y el conejo eres el Calavera Reggaetón y en las noches negras sin estrellas ¡Eres el Calavera Reggaetón! y por las noches borrando las huellas ¡Eres el Calavera Reggaetón! y si te miras muy bien al espejo eres el amo, el señor y el conejo eres el Calavera Reggaetón 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 Muchas gracias y por favor que se vayan del país